Bueno, lo que ha pasado con Maní Inter a mí no me sorprende. Desde que el tema comenzó dije, esto va para largo. Eso fue lo primero que dije. Porque no es verdad que Ramoncito Valls Figueroa va a aparecer 20 años después, Charro Bachatero, Edwin Cruz, Mario Herrera, José Maracayo, para hacer un cameo. O sea, Ramoncito Valls Figueroa no va a salir de su letargo, de su madriguera, a hacer un cameo. Eso no tiene sentido. Y mi pronóstico, a quienes me acusan de fabulador, se confirmó. No, no, de fabuloso. Bueno, cuando... Tú eres fabuloso, no es lo mismo. Cuando mi pronóstico... Fabulmán. Mi pronóstico se confirmó cuando el propio Ramoncito le dijo, Mario Herrera, a Yulisa Céspedes, esto es el comienzo. Esto apenas es el comienzo. Pero qué bendito comienzo. Que ya metió a la prestigiosa y tranquila y de afable presencia social familia Anahri. Se fue lo primero que llevaron. 80 millones. Venga acá, Cristiano. ¿Dónde están los 80 millones? Ay, Dios mío. ¿Qué faltan? Se le vendió un 90, pagan 10, faltan un 100. Oye esto, después el tema de Nuevo Centro, de la plaza. Pero dentro de Nuevo Centro, él salta con una planta de 2.000 kilos. Dos, dos plantas. Dos plantas que le iban a dar energía al sector y a un hospital. El hospital mencionó a mi buen amigo, el doctor Julio Jacín, que iba a dirigir ese hospital. Qué mal que no se le dio entonces. Un buen approach. Y luego, y ya, y aquí viene el punto que le da sentido a este corte, a este título. Mencionó el tema de Propagás y de Tropigás. ¿Qué pasa? La gente no sabe que Arturo Santana es uno de los hombres más ricos de este país. A nivel de Pepín Corripio y familia Vicini. Durante décadas, este señor, que se especializó en el sector combustible, fue el zar de esa materia en República Dominicana. Es uno de los hombres más ricos de este país. Pero es una persona de bajo perfil. De muy bajo perfil. A un punto tal de que en sus buenos tiempos, si tú mencionabas el nombre Arturo Santana, él te salía a buscar con una escopeta. En aquellos tiempos, estoy quizás exagerando un poco, el punto es que es un hombre que no permitía que su nombre, bueno, pero la grabación aquella del Grupo Diezco, de no menciones el nombre de Propagás, me quieres hacer un daño, óyeme. ¿Son tambores de guerra? Sí, pero eso fue cuando el silencio y la explosión de guerra. Esa voz de ese señor que sale advirtiendo ahí al Grupo Diezco, que quedó en el aire eso, eso es la voz de Arturo Santana. Pero ya es un Arturo que está diezmado por la salud. Pero en otros tiempos, créeme, que no hubiera sido una llamada. En este país, la oligarquía sabe cuál es el temperamento de Arturo Santana. Es un hombre de muy mechas cortas. Él era el dueño de Tropigás y de Propagás. De todo eso, él tenía una sociedad con José Martí. Sí, el Grupo Martí. Vamos a decirlo ya, éramos unos amigos. Una riqueza inmensa. Oye esto, Mario. Dale. Pero los chismes entre los hijos de ambos fueron asuntos de competencia, de celos. Se dio una rivalidad en los sucesores que los patriarcas no supieron manejar y permitieron que esa rivalidad escalara hasta ellos que no eran enemigos y cada cual terminó tomando partido por sus respectivos hijos. Y ahí fue que se dio... La división. A raíz de ese conflicto familiar fue que se dio la división. Pero aún así, Arturo Santana tenía acciones a todo eso en Tropigás. Entonces, este es el hombre... Ajá. Por la milla. Entonces, cuando él dice, no, que Propagás, que Grupo Martí, que Tropigás, yo quiero saber, yo quiero saber en verdad, a razón de que ese consorcio energético termina vinculado a Baninter, porque créanme, Arturo Santana no tiene por qué pagarle un centavo a Ramón Baez y por riqueza. No tiene por qué. ¿Podría entender? Sí, yo te entiendo, pero es que, Aneudis, él está hablando de que él era el propietario... O sea, el accionista mayoritario. El accionista mayoritario... Baninter. Con más acciones. Con más acciones. Un 30%. Un 30%. Un 30% de eso. ¿Quién era? ¿Quién? Baninter. O sea, la persona, casi digamos que la persona de Ramón Baez Figueroa, porque él poseía el 96% de las acciones del Banco Intercontinental. Ahora bien, yo creo que queda algo muy claro, y lo comentábamos en un corte pasado sobre el caso, sobre ya la demanda que había encobado Ramón Baez Figueroa. Se hablaba de Leonel Fernández. Además, yo creo que en esta entrevista está muy claro que su objetivo no es Leonel Fernández. Está muy claro que su objetivo son esos propietarios de los bienes del Banco Intercontinental. Que se liquidaron con la liquidación. Que se liquidaron con la liquidación, y cuando él dice que hace la averiguación, y lo dijo en múltiples ocasiones en la entrevista, dice, pero yo debo los mismos 55 mil millones de pesos. O sea, esos bienes que se liquidan, se supone que tienen que dar y sobran recursos para subsanar el hoyo, ese hoyo financiero por el cual él fue acusado, porque hay que decir, acusado y condenado. O sea, el hombre purgó cárcel y todo, condenado por este frago. No hay un objetivo político aquí en Ramosito Valle. No es un objetivo contra el gobierno. Hay un objetivo político. Y el único objetivo político que yo pude ver, que sale afectado en la entrevista, es precisamente Hipólito Mejía. No, mira. Y no solamente Hipólito Mejía. Y él lo hace vedadamente, porque uno tiene que leer. No, déjame cerrar. Y cuando él menciona al gobernador José Lois Malcún, ¿y dónde salpica el asunto? Él habló de un incendio en Barinter. Hubo un incendio, señor. Ustedes no recuerdan eso. Hubo un incendio donde se desaparecieron archivos y documentos importantes. Y fue en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Pero después de la incautación? Claro que sí. Después de la incautación. Luego, luego, luego de la incautación. Se agrave, se agrave. Entonces, él habló de algo y lo dijo de forma vedada. ¿Tú entiendes? Porque él trató todo el tiempo, mientras más lo increpaba Yulisa Céspedes, que contrario a lo que le critican, a mí me parece que fue una muy buena entrevista, porque ella se adaptó a él. ¿Por qué la critican a ella ahora? Sí, como que fue muy suave, fue muy light. Noria Piera ha mal acostumbrado al espectáculo. Claro, a mí me parece que lo que hizo Yulisa Céspedes fue una excelente entrevista. A mí me parece que no era una entrevista por parte de ella de ataque, no era una entrevista por parte de ella de ataque, sino era de informativa, era vamos a saber bien. Lo que pasa es que tú te vas adaptando a la personalidad del entrevistado y él es un entrevistado que tú no puedes atacar. Él va soltando las cosas mientras más tú te identificas. Y quedó complacido para volver. A mí lo que me llama la atención, por otra parte, y Mario tiene fuera, no quiero apoderarme de la tesis de Mario, que Mario tiene muchas cosas importantes que decir. Yo pienso que hay algo que no hemos calculado, el medio, ni Listing Diario, ninguno de los principales medios, de otros grandes medios de comunicación, ni periodistas como Nuria Piera, ni periodistas como Alicia Ortega, esos no entrevistaron a Ramón Báez Figueroa. Ocurre en un medio de Manuel Estrella. Yo creo, y esto es soy yo, eso no tienen que decir ustedes, pero yo pienso que hay algo, hay algo que Manuel Estrella, algo que Manuel Estrella quiere del gobierno. No, del gobierno, no. Del gobierno, no. No, de quitarse. Del gobierno, hay algo que Manuel Estrella quiere. Pero del gobierno, no. Del gobierno, o de empresarios. Le llame rápido a Luis. Creo que eso afecta, es que esta entrevista, señores, estas declaraciones de Ramón Báez, es que no afecta solamente a los empresarios que hablamos, que digamos que sufructuaron, o que disfrutan, o que están, o sea, que tienen posesión de esos bienes. Es a todo el sistema político dominicano. Señores, es un medio de Manuel Estrella, repito. Y sorprende, porque Manuel Estrella tiene muy buenas relaciones con este gobierno. Es un hombre del presidente. Y es, y en la persona de la vicepresidenta, Raquel Peña, representa un poder importante en este gobierno. Y ese grupo de Santiago. Hay tal explicación política, entonces la vaina va por donde se estaba sospechando. Mira, oye que yo pienso, y analicen lo siguiente, o cópienme la idea de lo que yo voy a decir ahora. Ramoncito, Ramón Báez Figueroa, decidió hablar ahora, 20 años después. Y de todo lo que él dijo, y de todas las personas implicadas que él mencionó, empresas y dueños de empresas, incluyendo a Ramón Báez como empresario, el único expresidario es él. Delincuente, confeso. Vamos a estar claro. Él menciona a Papín Corripio, él menciona a Manuel Estrella, él menciona indirectamente hasta Antonio Estrella, con sus empresas que compraron, que pertenecían anteriormente al grupo continental. Y él dice, mi interés no es lucrarme, no es beneficiarme, ni tampoco tengo interés político. Sin embargo, para poner un ejemplo, cuando él cita a Malcún, que era el administrador, el agente del Banco Central, él dice, me trató muy bien, fue un caballero conmigo, no tengo nada en contra de él, inclusive yo lo menciono para que él ayude a la investigación. Pero ahí mismo le echó un cubo de M, cuando dice que él, dirigiendo el proceso de liquidación, Malcún obvió algunas empresas, como esta de Costal, para ser utilizada dentro de la liquidación. Y que cómo es posible que se hayan liquidado todos los bienes, y que la deuda no haya bajado ni un ápice. Dice, si usted toma los bienes y los liquida, para ir saldando precisamente la deuda que se contrajo, que era un volumen de 55 mil millones, tiene que haber bajado aunque sea 5 mil millones, aunque sea mil millones, y no permanecer igual. Un fallo hay. Y ese fallo, aunque no culpable, pero sí responsable, es Malcún. Me explico, por dónde lo quiero analizar. Analice lo siguiente, va de Figueroa, él cae preso, cae en quiebra, quiere decir que queda en olla, sin un centavo. Va a la cárcel, luego sale, no tiene nada. Él mismo confiesa que ha sobrevivido y se ha mantenido, gracias a que a su padre le dejó una propiedad y tal, para que él se mantuviera que no estaba ligado con Vaninte. Una persona de la calaña, de como se describió Ramoncito, tan ambicioso, tan avaro, tan, ¿verdad? Lo más lógico es que dijera ahora, bueno, yo salgo, pagué mi deuda, debí 10 años, yo sé de que de estas 100 empresas, que liquidaron estas 50, se la liquidaron. Déjeme acercarme a tu empresario, para que me den para atrás. Por ejemplo, la ESA de gas, está valorada ahora mismo, él dice, en 1.200 millones de dólares. Yo tenía un 30%, eso son 3.350 millones de dólares, fulano, dame 50. Y soltemos así, yo te firmo todo y recupera 50 millones de dólares, 500 millones de pesos. ¿Y por qué tendría que darle 50? ¿Por qué? No, porque eran de él las empresas, recuerda. Escúchame, la empresa era de él, de Ramón, ya él cayó precio y pagó, su deuda contra la sociedad, alta preso, ¿verdad? Sí. Entonces, su empresa se supone que se liquidó para pagar la deuda. Exacto. Esa empresa no se liquidó nada, fulano se quedó con esa empresa. Ok. Él puede ir donde sea fulano, es lo que yo digo, analiza lo siguiente, él, cantajearlo. Claro, como un día tú vayas, claro, extorsionarlo, extorsionarlo, y conseguir 500 millones rápido. Si no me da, hablo. Entonces, exactamente. Entonces, imagínate que él, él pudiera hacer eso. Ahora, dice que no den eso. Es lo que dice que hay mucha gente que se liquidan con los, con los bienes que se van a utilizar para pagar la deuda. ¿Por qué yo tengo que tomar la palabra de Ramón Báez Figueroa con buena igualdad? Como que él es su modelo elegido. Pues yo tengo que poner, ponerlo a él por encima, por ejemplo, de Pepín Corripio, y creerle más a él que Pepín. Ok. Antonio Espallá. Entonces, ¿qué yo hiciera si yo fuera el ministerio público? Ok, vamos a tomar lo que usted me dice. Vamos a empezar con todo lo que usted delata. Delta, comercial, costal, tal, 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 tal. Pero también vamos a ver el estendiario. Vamos a ver todo el proceso de compra. Que todo se ajuste como está, porque cuando viene a ver, esa gente que usted está denunciando ahora, fue que no se quisieran transar con ustedes. Yo no lo sé. Pero él tiene la mayor prueba en sus manos. ¿Cuál? La carta que él solicitó al Banco Central, que tú muy bien dices, cuando el Banco Central le dice, usted debe 55 mil millones. Esa es la prueba. No, pero claro, pero que eso está ahí. Ahora, yo hablo de la intención de Ramoncito. Mira la intención. ¿Cuál es? Porque, oye, oye lo siguiente, para cerrar. Él dice, costal está valorada ahora en 1.200 millones de dólares, y Delta en 600. Y un 30% de las acciones eran de Banco Central. Con la venta de esas dos propiedades se pagan 1.000 millones de dólares. Se paga el hoyo de Banco Central entero. Y él está diciendo que en dos empresas, de las decenas de empresas que se vendieron y las que se liquidaron, con dos, tú pagas el hoyo entero y queda dinero. Oye la información. Y supuestamente la crisis insostenible, que no se podía manejar desde entonces hasta hoy, es que eso es demasiado dinero. Y estamos hablando con una sola empresa, con dos empresas de todas esas, que no se paga la deuda completa. Está denunciando Ramón Báez Figueroa ahora. Entonces tú tienes ahí, entre las piernas de los caballos, entre las patas de los caballos, empresarios actuales, que tienen activos que supuestamente debieron ser utilizados para pagarle al pueblo dominicano el dinero que se sustrajo en la quiebra de Baninte. Muy bien, cuando él dice, cuando él dice, yo esperé a que mis padres no estuvieran, me contuve, para empezar a hacer lo que voy a hacer ahora, y se le quebró la voz en ese momento. Señores, ¿qué tú entiendes que ese señor va a hacer? No, tira a todo el mundo. Porque si dice, yo quería guardarme a mis padres de lo que viene, de lo que voy a hacer. Oye, algo grande lo que viene. Sí, pero mira cómo viene. Eso es cuando tú te preparas para una guerra y mandas a tu familia fuera del país para que no estén al alcance de lo que tú te vas a meter. Él habla en un medio de comunicación y un medio de comunicación de un hombre importante y a la hora, y ya tú sabes, a la hora de reclamar, no, espérate, derecho a libertad de expresión. Yo estoy de acuerdo cuando al principio tú decías que aquí no solamente era para un cierto sector, sino para todo el sistema. Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué yo pienso eso? Porque en su mejor momento, este señor Figueroa apoyaba a todos. a Ramoncito, Ramoncito apoyaba a todos, le daba dinero a todos. PLD, PRD, reformistas, es decir, él estaba haciendo, digamos, un club para protegerse porque él sabía de alguna manera cómo iba a reaccionar Baninter a la larga. Mantener a tanta gente de un banco y de cientos de empresas no era tarea fácil para él. Fíjate cómo un evento tan simple puede decirte mucho, pero los padrinos de su boda fueron Balaguer y Peña Gómez. O sea, dos rivales que hicieron un desastre en el sistema político dominicano estaba apoyado por Ramoncito Vaz Figueroa. Es decir, a él no le importaba eso. Él lo que quería era tener a toda la clase en sus manos para poder y deshacer lo que se supone que iba a ser el Banco Interamericano. Bueno, mientras tanto, ya le tocó su turno a Arturo Santana. Sí. A mí me recuerda finalmente, señores, este caso de Ramón Vaz Figueroa a una película que se llama Investigación de un Ciudadano Libre de Toda Sospecha. Un tipo que forma parte del sistema, de un sistema opresor en Italia, se jarta de su impunidad y de vivir la vida que tiene y decide cometer un crimen y dejar todas las huellas posibles para que lo metan preso. Pero, la cosa termina en que ese sistema lo acoge y le perdona su crimen. Hay que ver cómo va a terminar Ramón Vaz, si le van a perdonar su crimen o se va a joder. Hay que ver, hay que ver. ¡Gracias!